Estar el día de mañana en Seminigenio, sin duda el cariño de la gente se siente un montón, nosotros queríamos eso, entusiasmar a la gente como también lo estamos nosotros y bueno, queremos devolverle con una alegría. ¿Qué parece un Colombia? ¿Dónde va a pasar Bolivia a la gente? Bueno, creo que sabemos cómo hacernos fuerza en nuestra casa, sabemos la intensidad de juego que queremos tener, sin duda que vamos a salir a proponer, vamos a salir a buscar resultados, queremos esos tres puntos, entonces estamos tranquilos, no iría confiados, pero estamos muy concentrados en lo que tenemos que hacer mañana. Una pregunta para Colombia, disculpa, muy buenas tardes para todos mis colegas. Ustedes, el plantel, ¿cómo reciben las declaraciones del técnico de Colombia que habla de un espionaje a las prácticas o entrenamiento? No sabría cómo responder esa pregunta porque no he visto lo que me decís, tampoco he visto ningún comentario, trato de abstenerme a todo lo que pasa afuera, solo me concentro en lo que pasa aquí en la selección, en nuestro día a día, en poder aportar a la selección de donde me toca, con mi experiencia, entonces el día de mañana, como te digo, respeto todo el comentario que surja desde el lado de Colombia, pero nosotros vamos a ir en busca de nuestros tres puntos. ¿Crees que un triunfo frente a Colombia podría ser un antes y un después para este proceso que está comenzando al vencer al subcampeón de Copa América? Sí, bueno, sabemos lo que significa Colombia, cómo viene en las eliminatorias. Pudimos enfrentarnos allí un momento previo a la Copa América, pero creo que ahora son circunstancias diferentes, queremos hacernos fuertes en local, queremos, como decís, conseguir dos o tres puntos que van a seguir motivándonos mucho para lo que sigue eliminatorias y más que todo queremos dar una alegría a nuestra gente. Guillermo, ¿cuál es la selección favorita? ¿Ustedes? No sé, creo que no hay eso en el fútbol, no hay eso en una eliminatoria sudamericana, que vemos que es muy pareja, que todas las selecciones se juegan una ilusión muy grande, que es llevar a su país al mundial, entonces creo que eso se va a ver el día menos. Sí, como te digo, como le respondía a tu colega colombiano, no sé lo que me estás comentando, porque no miro redes sociales, no estoy en los comentarios que he hecho en el fútbol de estas cosas, nosotros nos concentramos en lo que tenemos que hacer mañana en la cancha y cómo conseguir tres puntos que galeren a todo nuestro pueblo. Guillermo, ¿pudieron entrenar con la cancha mojada el día de ayer, también el día martes llovió bastante, pudieron entrenar bajo esa condicionante? Sí, pudimos, la verdad que la cancha está muy linda, sin duda mañana toca llover un poco, igual va a beneficiar a que la flota coja mejor, si no se va a regar seguramente, entonces creo que no va a haber ningún tipo de excusa para las dos selecciones, la cancha está muy bien, así que nada, con ansia de ya comenzar el partido. Guillermo, para ustedes son claves los primeros 20-25 minutos por el tema de altura y la presión que siempre ejercen para alcanzar rápidamente los puntos. Sí, vamos a salir a buscarlos sin duda, sabemos que podemos hacernos fuerte dentro de casa, que queremos conseguir esos tres puntos, entonces vamos a intentar demostrar eso desde el primer minuto, pero sin perder la calma, sabemos a quién nos enfrentamos, pero la selección es la más fuerte de Sudamérica y bueno, sin duda no va a ser fácil, y vamos a tener que estar muy concentrados, no solo los primeros 20-25 minutos, sino que vamos a tener que mantener la intensidad durante los 90 minutos. Bien, y si bien, todo partido es importante, ¿sientes que este encuentro es clave para poder estar con fortalecer las chances del juego mismo del equipo? Sí, sí, porque estos tres puntos serían muy importantes para nosotros, lo que no son todos, en la eliminatoria, el primer punto dentro de casa, la verdad que no nos sirve, entonces, realmente estos tres puntos para nosotros son de vital importancia. Gracias, gracias, Guillermo. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, creo que me ha costado un poco, pero hoy me siento bien, hoy me siento tranquilo, creo que podría estar para jugar, siento que he venido evolucionando entre ayer y hoy, y esperemos que pueda tener la intensidad de nuevo. Vení por ritmo en tu equipo, en Ecuador, vení por ritmo, vení en un buen momento, ¿cómo le puedes aportar a la selección de Paragón? Creo que de cualquier lugar, ya sea me toque titular, me toque en el banco, creo que voy a apoyar a los compañeros, voy a hacer un apoyo para ellos y voy a intentar aportar desde donde me toque. Gabriel, ¿qué especial tiene este partido? Muy especial, creo que es una selección muy fuerte, es una de las más competitivas de Sudamérica, y nosotros lo sabemos, estamos seguros de que va a ser un partido complicado, de que vamos a dar un buen espectáculo a la gente que asista al estadio, y vamos a intentar conseguir los tres puntos. ¿Se juega en gran parte de la clasificación al Mundial con estos tres puntos aquí en el alto? No sé si gran parte, pero creo que sí va a ser fundamental. Es fundamental para nosotros sumar el día de mañana tres puntos, creo que es un envión anímico, y una, se podría decir, un envión, sí, un envión anímico, aparte de los dos partidos que venimos ganando, creo que va a ser muy importante para lo que viene, pero estamos enfocados en mañana primero. ¿Y ya si Oscar Villegas te pide ir desde el banco, quizás físicamente, y le vas para entrar? Sin duda, sin duda, creo que jugar en la selección es lo máximo, yo nunca me haría estar desde el inicio, o estar después, pienso que el que esté va a dar lo mejor de él, y vamos a hacer lo posible para sacar los tres puntos. Y ahora que Néstor Lorenzo dijo que tiene identificados a quienes patean desde fuera del área, y es que no se puede tal vez usar ese recurso, también se tendrá que jugar mucho por las bandas, ¿cómo lo analizas tú? Creo que tenemos bastantes recursos, uno es el tiro de fuera del área, que creo que el anterior partido de Ramiro demostró que en la altura es una herramienta muy importante, y por fuera tenemos igual los animales, tenemos a Medina, a Sagredo, a Roberto Carlos, que hoy no va a poder estar, pero son jugadores que hacen mucha diferencia, y adelante también tenemos un delantero que sabe hacer goles, y vamos a jugar a lo que nos pertenece. ¿Siente la presión de ser local en el partido? No sé si la presión, pero sí se siente la motivación, la ilusión que tenemos, la ilusión que tiene la gente, nosotros esperamos estar a la altura, vamos a estar a la altura del partido, y vamos a regalarle un buen espectáculo a la gente. ¿Qué tanto podría afectar la lluvia mañana en el partido? Me parece que mucho, creo que la velocidad de la cancha va a ser muy importante, nosotros esperemos que esté lo más rápida posible, porque creo que nos ayuda a hacer el juego que queremos, y a someter al rival como esperamos hacer el día de mañana. ¿Cómo quieren someterlos? ¿Cuál es la estrategia que han preparado ustedes para ello? Presión, presión tras pérdida, presión a la salida de ellos, creo que van a ser puntos importantísimos para sacarle la pelota. Vamos a intentar tener la pelota el mayor tiempo posible, y mantenerlos lejos de nuestro arco, que creo que va a ser importante, porque sabemos que tienen jugadores de nivel mundial, y vamos a estar atentos a eso. Pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros, en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería indie.